La Policía abrió convocatoria para aquellos jóvenes entre 18 y 25 años que quieran definir su situación militar prestando el servicio en esa institución. Bueno, la idea es invitar a la comunidad en general, en especial a los jóvenes entre 18 y 23 años que estén dispuestos a emprestar servicio militar en la Policía Nacional. Obviamente la Policía Nacional les brinda la oportunidad de que resuelvan su situación militar a través del programa de auxiliares de policía. Entonces tenemos las convocatorias abiertas para los jóvenes que estén interesados. El día lunes a las 7 de la mañana, este próximo lunes, tenemos una jornada de atención, de valoraciones médicas. Vamos a contar con el acompañamiento de tres profesionales médicos que vienen de la ciudad de Bucaramanga para atender a los jóvenes que deseen adelantar proceso como auxiliares de policía en la institución. Obviamente el proceso es completamente gratuito, no tiene ningún costo. Los jóvenes interesados pueden acercarse al comando del Departamento de Policía Madrana Medio el día lunes a las 7 de la mañana para ser atendidos por estos profesionales médicos. Escuche, ¿cuáles son los requisitos que debe llevar si quiere presentarse para esta convocatoria? Bueno, requisitos. Jóvenes entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, no atender antecedentes penales o contravencionales y que obviamente estén dispuestos a resolver situación militar en la Policía Nacional. Obviamente tenemos canales de comunicación abiertos, tres líneas celulares, 350, 384, 85, 78, 350, 311, 91, 14 y una línea WhatsApp 321, 261, 07, 75. Entonces el día lunes tenemos cordialmente la invitación abierta para estos jóvenes que obviamente aprovechan la oportunidad para que resuelvan situación militar en la Policía Nacional. La convocatoria está abierta, los canales de comunicación están abiertos para poderlos atender y el día lunes los esperamos acá en las instalaciones del comando del Departamento. Recuerde que este llamado de la Policía es gratis. La Policía es gratis.